Amigos, decleteando, es un gusto estar nuevamente con ustedes y vaya que la hemos pasado bien en anteriores ocasiones y en esta no va a ser la excepción. Nada más y nada menos, vean la clase invitada que tenemos para compartir, a Laura Moreira, la chica que ahora estábamos hablando fuera de cámaras y demás. Y bueno, teníamos experiencias en común desde el año 2011, si más no me equivoco, en el caso mío, en cobertura de juegos panamericanos, en el caso de Laura trabajando con el Comité Olímpico. Y bueno, y esto nos lleva a Laura a encontrarnos en el camino, pero para ahora hablar de ciclismo en el ámbito de rides, en el ámbito de personas comunes y corrientes, ¿verdad? Hay algunos que les gusta la parte competitiva, hay otros que no, que lo toman más como un hobby, como un acto de superación. Y bueno, Laura, qué gusto verte, ¿cómo has estado? Saludos, muchas gracias por la invitación, muy bien por acá, siempre trabajando y andando en bicicleta también. Laura, ¿desde cuándo la unión, Laura, bicicleta, bicicleta, Laura? Bueno, eso comenzó desde antes de la misma bicicleta, porque en realidad ha sido el deporte, el que ha marcado como mi vida desde que estoy muy chiquitilla. Comencé en gimnasia, pequeña, pequeña, hice gimnasia, en un gimnasio que había acá que se llamaba Medalla de Oro. Y como por ahí de los 14 años ya me aburrí un poquito de la gimnasia y aterricé en el voleibol. ¿Volibol? ¿De plan o de salón? De salón. Y jugué voleibol muchos años en comités cantonales, de San José, con la UCR. Y estando acá yo jugaba de libero, que es estas que se tiran a salvar. Y bueno, me pegaba muchos golpes en la rodilla y por ahí de 1998 hasta ayer, pues me recomendaron empezar a andar en bicicleta para fortalecer la rodilla, porque se me inflamaba y realmente tenía una lesión del voleibol. Y empecé, empecé a andar en bici. Primero con una bici que tenía mi hermana, que era estas bicis que los cambios los tenían arriba. Y era una bici que estaba pequeñita, mi hermana menor. ¿Pero de ruta o de montaña? De montaña, pero como les digo, es que yo creo que ya esas ya no hay. El famoso cortón. Y poco a poco, bueno, luego me consiguió una bici, una Chwing, una marca Chwing. Fue la primera bici que tuve, que tenía suspensión y empecé a usar clips y todo esto. Y bueno, ahí poco a poco me fui enfiebrando hasta hoy por hoy, que pues es un deporte que realmente me encanta practicar. Laura, decime una cosa, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Yo trabajo en psicología deportiva, pero también me he formado mucho en temas de olimpismo, educación olímpica y educación general. Estoy ahorita sacando un doctorado en educación. Entonces tengo como una formación ahí mixta, psicología, psicología al deporte, grupos, olimpismo y educación. Y con todo eso pues desarrollo trabajos y proyectos. Es que como te contaba Laura y para la gente que nos observa, la idea de este espacio que hemos realizado es exactamente eso. O sea, me encanta que vos digas eso, que ahorita estás sacando un doctorado. Por ejemplo, en el caso, la gente que me conoce sabe que yo soy periodista de deportes, que ya hace mucho rato me relacionan en esto. Pero también, bueno, me he preparado en otras cosas, en licencias de entrenador para el fútbol y demás. En el de ciclismo soy un apasionado, he hecho hasta carreras casi que, bueno, federadas, han sido federadas. La famosa vuelta amateur, que para mí amateur no tiene nada, es durísimo. Y ahí he estado metido. Entonces esa es la idea, Laura, que la gente vea que nosotros como profesionales podemos hacer un deporte. Y en este caso es el ciclismo. O sea, que hay muchas historias de superación. Yo me imagino, Laura, que a vos te cuentan en la parte de psicología, ¿verdad? En la parte de competición y demás, que mucha gente llega y te dice, mira, es que, claro, atletas profesionales. Y la otra parte, las chicas que empezaron por un ride porque querían bajar de peso o porque querían practicar un deporte. Y hay demasiadas historias de superación. Y yo creo que, me imagino que te ha pasado, me imagino que también vos sos una historia de superación, Laura. Pero, es que también el deporte nos mueve, ¿verdad? Cuando uno practica deporte empieza a ver, por ejemplo, en bici, en ciclismo, que uno llega primero a un lugar. Y luego puede llegar un poquito más largo. Y luego puede llegar un poquito más largo. Y nos empieza a dar como una curiosidad. ¿Qué hay más allá? A mí me pasa mucho. En cada entreno, de hecho, me pasa. Si llego allá, y más allá de la curva. ¿Y qué se ve después de allá, verdad? ¿Qué se ve? Cuando llegue allá, ya me regreso. Entonces, esta como actitud frente a la vida, creo que uno la empieza a pasar o a trasladar a otras áreas. Es como una actitud atlética, digo yo, es atlética. No solo como de rendimiento, ¿verdad? No solo de llego en tanto tiempo, sino como una actitud de descubrimiento. Y esto uno lo empieza a pasar a otras áreas, al estudio, a lo personal. Y por eso es que el ciclismo y el deporte es muy enriquecedor, ¿verdad? En todo sentido. Nos colabora en nuestra formación como personas. Laura, decime una cosa. ¿Qué sentiste cuando te encontraste la primera cuesta? Pero no al repechito, no, no. Mira, te encontraste una cuesta que te promediaba el 10% de inclinación de gradiente y que no se acababa. ¿Qué hiciste? ¿Las primeras veces? Sí. Con la bicicleta de mi hermana. La verdad, me bajaba a caminar, claro. Pero seguía. O sea, siempre seguía. Eso es lo importante, ¿verdad? Claro, claro. Me recuerdo que esa bici era muy dura y muy pesada. No es que ahorita tenga una bici muy... Pero era muy incómoda también. Entonces, realmente las cuestas me costaban mucho, valga la redundancia. Sí. Por el acomodo. Luego, cuando ya empecé con mi chuin, a mí me vacilaban. Me decían que andaba ya chuin así, ¿verdad? Por todo lado. Porque de ahí sin nadie me bajaba realmente, ¿verdad? De la bici porque ya estaba cómoda. Era una bici. No era rígida porque estaba antes cierta rígida. Esta tenía suspensión y ya era otra experiencia, ¿verdad? Laura, y decime, las chicas te llegan y te preguntan, porque sé que has estado compartiendo en charlas con diferentes chicas que practican ciclismo. Me imagino que te preguntan esas cosas, cómo superarse dentro del deporte, ponerse metas a corto plazo y exactamente todo ese tipo como de temas. Y en ciclismo hay un tema que siempre sale, ¿verdad? Que es el tema del miedo. Me da miedo bajar, me da miedo… muchas cosas también del ciclismo, inclusive el clima o hasta que llueva, ¿verdad? Pero especialmente es en los descensos lo que genera pues esta sensación de inseguridad o también el miedo a salir sola, miedo a que lo asalten, miedo a que pase una moto y lo golpee a uno. Hay muchos miedos. Entonces realmente es un tema muy importante trabajar el manejo de las emociones, de lo que me hace sentir, de los miedos para poder realizar la actividad de una manera segura y trabajando esos miedos, ¿verdad? O sea, no dejarse llevar por el miedo y decir, no, ya no vuelvo a salir, sino cómo puedo salir, cómo puedo hacer para bajar, cómo… Y eso es un trabajo muy bonito en diferentes talleres, charlas, cómo podemos crecer a través del ciclismo, ¿verdad? Laura, ¿la consulta más frecuente es esa, que les da miedo bajar? Pasa mucho, pero creo que es por un tema de desarrollo de la técnica, porque se comienza con el desarrollo físico. Nos montamos en la bici y le damos, ¿verdad? Pero el desarrollo de la técnica no va paralelo, entonces para bajar uno ocupa un poquito de técnica para el tema de la seguridad. Entonces como esa técnica no está, pues obviamente se nos despierta el miedo, que es un sentido de autoprotección muy importante, porque nos dice, esta situación está peligrosa, ¿verdad? Entonces sí, sí es un tema muy común, sí es un tema muy común. Y el manejo de las emociones en la bici, ¿verdad? De cómo me siento, que estoy desmotivada, que ya antes salía mucho y ya no, ¿cómo hago para que me vuelvan las ganas? Laura, y decime una cosa, y a ver, estereotipos, estereotipos, y te lo pongo así, como diríamos en la calle, calzón quitado. Es que me veo gordita con la licra y con el tierci, mira, es que me veo vulgar, porque me veo como apretada, me dicen en la calle esto, lo otro, es una realidad, ¿verdad, Laura? Sí, claro, sí, sí, y más si uno no está acostumbrado o acostumbrada a usar uniformes que tallen, ¿verdad? Porque tal vez si de repente uno sale a correr o a un gimnasio, se pone otro tipo de camiseta y otro tipo de licra y no se siente tan expuesta en algún sentido, ¿verdad? Entonces, sí, sí es importante trabajar también el tema de la comodidad, o sea, que cada una nos, no es que tiene que haber una regla de que todas nos tenemos que poner esto, ¿verdad? Es con lo que yo me siento cómoda para salir. Por ejemplo, yo vivo en Santa Cruz de Turrial Baja, yo salgo sola acá en Santa Cruz, ando por todo lado ahí en la bici. Yo busco un uniforme que me haga sentir cómoda en el lugar donde yo vaya a estar, que pueda como desenvolverme bien con ese uniforme, ¿verdad? Salir incómoda es una de las cosas más incómodas, va a dar la redundancia más feo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, sí, es que, a ver, y te digo, sí, Laura, vos que lo manejas a la pervisión, el mundo de las chicas es muy diferente al mundo de los hombres, porque también tienen que sentir ese miedo, Laura, de que salgo y aparece alguien, y me han, te comento, y me imagino que vos te lo han comentado, algunas amigas que también andan en bicicleta y demás, mira, es que hubo, venía un chico también en bici y el tipo se pasó de listo y me pegó una nalgada porque me dijo, no, no, era para ayudarte, o igual, los motociclistas que pasan, le dicen un imperperio o intentan tocarlas y demás, yo te digo, creo que en esos argumentos llega a frustrar, ¿verdad? Sí, claro, igual uno tiene que andar protegida, por ejemplo, en mi caso, yo ando con un spray de, 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 meis, de canela, entonces, no de canela, que enchila, que le enchila. De pimienta, de pimienta. Pues, de pimienta, de canela, canela se la acaba como si fuera un postre. Ah, sí. Se chupa uno el spray cuando, cuando ya de media cuesta. No, de pimienta, no, de pimienta, me da cierta seguridad, yo lo ando a la mano. Claro. Y, y de repente, si pasa algo, yo lo usaría, o sea, no, no es un arma que le vaya a generar un, pero, un daño, digamos, en el sentido de otro tipo de arma, pero sí es algo con lo que uno, por lo menos, algo puede hacer. Sí. No, y estoy de acuerdo. Sí, es el caso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es el caso. Pero decime, decime, Laura, entonces, o sea, si has encontrado como que ese sentimiento, cuando das charlas entre las chicas, y no sé, te pregunto a vos directamente también, ¿te ha sucedido, te sentís a veces insegura cuando salís? Sí, pero vieras que hay un tema más allá de, de este, que es el tema de llegar de última. Ah, ¿en serio? Ay, me vayan a, sí, ¿verdad? Porque este está, pero, pero no es igual, o sea, como no es similar en todos, el tema de qué susto me van a venir a, ¿verdad? Si no, pero hay uno que sí es muy común. Bueno. Que no digo común, es llegar de última, que me tengan que esperar, junto con el miedo del descenso, ese es, ese es un combo que, que suele mucho pasar y, y que muchas veces impide el disfrute, ¿verdad? O sea, porque va uno más pensando de, me van a, me van a dejar de última, me van a dejar botada, qué vergüenza, me tienen que esperar, que eso, pues, son pensamientos como recurrentes. Ah, eso impide el, eh, disfrute también en eso de la bici, ¿verdad? Entonces, es algo importante trabajar a nivel psicológico, porque lo, lo más importante siempre del ride es disfrutarlo, o sea, es, es vivirlo, no, no ir pensando en qué lugar voy a llegar o, porque ir subiendo uno a una cuesta pensando que lo están esperando es diferente a subir uno a una cuesta en el, en el entreno o en el ride, ¿verdad? Es, es, es otra, da otra sensación también. Oiga, qué buen tema ese le acabas de poner, mira, y te voy a ser sincero, no me lo imaginaba, no me lo imaginaba, pero, eh, eh, y decime, Laura, entonces, eh, para las chicas que nos, que nos están viendo, ¿qué consejos como profesionales das para esos detallitos? Para bajar con tranquilidad, para mirar, despreocuparte si tienes que llegar a la última, te vamos a esperar, ¿qué les puedes decir? Sí, 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 es muy interesante porque está, siempre está, siempre está en alguna charla, o sea, siempre hay una, alguien que lo menciona, ¿verdad? Bueno, para el descenso, para el miedo al bajar, pues obviamente la recomendación es integral, es prepararse integralmente, integralmente significa trabajar la parte física para, pues, estar fuerte y poder maniobrar la bicicleta en un descenso, en todo sentido. La parte técnica, aprender cómo, cómo frenar, cómo usar el freno, que de repente no tengo que usar solo el freno de adelante porque me puedo ir de frente, que si el terreno está resbaloso, cómo tengo que poner mi posición del cuerpo, que quizás es un poquito más inclinada hacia atrás, que si el terreno es con lastre suelto, cómo tengo que ubicarme, o sea, aprender técnica de descenso unida al tema del terreno, porque siempre en el ciclismo el terreno va a cambiar, no es lo mismo el descenso en ruta, el descenso en mountain, y no es lo mismo el descenso en mountain en barro, en piedra, entonces aprender. Y eso, pues, obviamente va a colaborar a la parte psicológica. La parte psicológica del descenso también es pensar en la técnica, no pensar en el miedo, no decir, uy, me voy a caer, no salir diciendo, me voy a caer, me voy a caer, sino ir dándose instrucciones de cómo tengo que ir frenando, cómo voy colocada, ir a una velocidad que sea agradable, porque si vamos a una velocidad más rápida, lo que podemos manejar o controlar, pues es probable que nos caigamos, es decir, a una velocidad donde uno pueda manejar. Y a nivel, como le decía, de pensamiento, es eso, pensar en la técnica o en el disfrute, o en que sí se puede hacer el descenso. Y con el tema del miedo a que la esperen al retraso, al último lugar, y no solo es un miedo en las mujeres, creo que es un miedo generalizado en las personas que practican deporte o que de repente están iniciando en una práctica deportiva. Yo les diría que siempre cada experiencia es individual, o sea, no podemos compararnos con las otras personas. Si de repente está en un grupo que no tiene esa paciencia, para cuando uno está iniciando, agarrando el ritmo, o no le tiene paciencia al ritmo de uno, entonces es mejor acompañarse de un grupo que sí le tenga paciencia. O sea, aquí lo primordial es tener un grupo saludable, en donde no sea un grupo que más bien la esté a uno presionando o achacando de que va tarde, de que va atrás, ¿verdad? Sí, sí. Un grupo, un compañero o compañera que la acompañe. Y también el entender que lo importante es el proceso, no es solo como llegar, ¿verdad? No es llegué tarde, llegué temprano, es que vi en el camino, que aprendí, que disfruté. Porque si uno solo va pensando en la meta, no le pone atención al proceso, al drive, ¿verdad? Y entonces no le sacamos todo el provecho que nos puede dar ese paseo si era con fines de recreación, ese entrenamiento, si es con fines de entrenamiento, ¿verdad? Sí, vea, Laura, de verdad que sí me ha encantado esta charla, porque he descubierto cosas que a mí hasta a mí me sirven, de verdad, porque a mí, no sé, en ocasiones me consultan y uno quisiera dar una respuesta a veces hasta más profesional, pero como te lo dije hace un rato, el mundo de los hombres es muy diferente de los mujeres en el del ciclismo. Hay que ser honestos, yo le he dicho a algunos compas, generalmente los hombres somos más picados cuando andamos en la bici y nos preocupamos por, al menos yo soy uno de los que se preocupa de que quiero hacer menos tiempo hoy, quiero hacer más kilómetros, quiero hacer menos tiempo. Mira, hoy quiero tirar 120, 125, menos de 5 horas, etc. Entonces, aún no se le olvidan esas cosas. Y también creo que a veces hay que ser un poquito solidarios, ¿verdad? En ese sentido. Y yo creo que va por ese lado. Pero me gusta la verdad que lo digas, la verdad es que a mí me gusta que se hable así, porque creo que a todo nos sirve. Y muchas chicas ya pueden estar evacuando dudas. Ese par de consejos que diste están fabulosos. Y te digo, Laura, también, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué ha significado? Bueno, ya nos dijiste que el deporte sí te gusta mucho y demás, pero como un medio de superación, puedes situar el ciclismo, puedes situar la bicicleta, el desafiarte a vos misma, el decir hoy voy más duro, hoy me levanto con más ganas, puedo entrenar más fuerte. Sí, vieras que, sobre todo los objetivos, ¿verdad? Yo cuando comencé en bici, pues siempre había pensado en esto y siempre había visto lo de la ruta de los conquistadores. Claro. Y entonces al principio uno le dice, no, jamás, 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 jamás. Pues de repente ya empecé a entrenar y la primera ruta la hice en el 2006, hace unos anillos, y después seguí haciéndola, seguí haciéndola y participando. Y el entrenar y participar en un evento multietapa que le lleve a uno un reto, un desafío, es que no hay otra manera para salir uno enriquecida, en el sentido, solo a nivel físico, sino como, por ejemplo, si uno dice, no, yo no puedo hacer esto en el trabajo. Ah, pero la bici me enseñó que sí puedo, sí puedo levantarme de la drogada. Muy bien. Y entonces eso uno, y en la misma bici también, Juan, uno va pensando muchas cosas, yo a mí me pasa, yo en la bici, yo voy pensando, ah, mira esto el trabajo, este proyecto, depende del entrenamiento, hay entrenamientos que de repente no le permite a uno eso, pero en la bici yo construyo, construyo la vida, arreglo el mundo, arreglo, armo proyectos, y ya lo veo. Y esa primera como visualización, es lo que después, cuando me siento en la compu, me ayuda a hacerlo. Entonces, es entender que el movimiento nos ayuda a acomodarnos, nos ayuda a no quedarnos estancados, y a salirnos de zonas de confort. Y el salirnos de zonas de confort nos ayuda necesariamente a aprender y a crecer, entonces no hay de otra. Claro está, tenemos que tomarle como una filosofía al deporte, o sea, si uno quiere, se puede poner un objetivo, ya sea de rendimiento, pero también me puedo poner un objetivo de recreación, apegarse a este objetivo, o buscar lo cotidiano que me lo va construyendo, ¿verdad? O sea, no es solo como decir, me compro la bici, es este estilo de vida que uno va desarrollando alrededor de la bici, con objetivos, con tareas cotidianas, con esfuerzos, con llantos, con dolores, con chimazones, y todo lo que lleva la bici, ¿verdad? Laura, mira, me encantó conversar con vos, el tiempo se nos agotó, te dije que esto se iba a ir volando, pero, pero, como dicen por ahí, la dejamos picando, ¿verdad? porque queremos seguir escuchándote, y, verdad, compartiendo, porque hay muchas cosas que podemos hablar en una siguiente charla, de eso que dijiste, a mí me pasa demasiado, cuando yo voy en la bici, pienso tantas cosas, resuelvo el mundo, se me resuelve la vida y demás, pero Laura, ¿qué te parece si nos encontramos en una próxima vez? porque el tema está muy interesante, ¿qué te parece, sí? Sí, claro, con gusto, muchas gracias más bien por la invitación. Con muchísimo gusto, así que amigos, recuerden que también todo esto es posible a Specialized, a Bike Station, Bike Station Girls, así que todo el ciclismo relacionado, muchísimas gracias a todos. Laura, pura vida, y ahí nos veremos, si Dios quiere. Chao. Gracias. Gracias.